Y justamente referiéndome al cambio climático, tenemos una invitada, no es ni más ni menos que Claudia Villarroel, ella jefa de Cambio Climático de la Dirección Meteorológica de Chile, colega Claudita, gracias por estar con nosotros en CNN Tiempo en esta tarde. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Claudia, y sabes que queremos hablar directamente del estudio, del trabajo que hace poco publicaron respecto al cambio climático, que es el reporte anual de la evolución del clima en Chile, y hay varios datos que son sorprendentes, y sobre todo veo la evolución en las precipitaciones, que veo que cada vez nuestro escenario es más complicado. Bueno, sí, hay dos factores súper importantes que vale la pena seguir monitoreando. Y es por eso que el Ministerio de Ambiente siempre nos encarga estos informes en el marco del Plan Nacional de Acción de Cambio Climático. ¿Por qué es importante evaluarlo? Porque hemos notado que hay dos variables que son sumamente importantes, como es el aumento de la temperatura máxima, y eso implica olas de calor, por ejemplo, y tiene otros impactos, como ya sabemos. También en la disminución de las precipitaciones en algunos sectores del, bueno, en la gran mayoría del país, pero en algunos sectores también está aumentando la precipitación. Oye, Claudia, y a ver, desde el punto de vista térmico, me llama la atención de cómo ha estado afectando, especialmente en la época de primavera y verano, si mal lo recuerdo, el trabajo, pero esa variación de los últimos años, ¿cómo ha ido la tendencia? ¿Qué tan rápido ha ido ascendiendo la temperatura? Bueno, la tendencia en Chile, increíblemente, a pesar de que es un país bastante costero, está en línea con lo que pasa a nivel mundial, con los países que incluso tienen mucho más impacto al cambio climático que nosotros. La tendencia es alrededor de 0,15 grados Celsius por década, por ejemplo, en la temperatura mínima, y alrededor de 0,2 con respecto a la temperatura máxima, que es bastante alto, considerando, bueno, casi todas las estaciones a lo largo de Chile. Pero también hay que remarcar que toda la costa norte de Chile ha ido disminuyendo la temperatura, que nosotros tenemos un país, como tú sabes bien, bastante variado, ¿cierto? Tanto geográficamente como la topografía, todo es muy distinto, así es que hay que mirarlo con cuidado, no tan solo un promedio a nivel país. Exacto, y justamente en eso mismo estaba pensando en la siguiente pregunta, que tiene que ver, ya, si la temperatura más bien en el norte tiene que ver con la costa más que en el interior, ¿eso es cierto? ¿Estoy con lo correcto? Ya, y el... Sí, la que va disminuyendo. La que va disminuyendo, por efecto de la surgencia, entiendo yo que en el fondo en el friamento de las aguas. Pero, ¿y qué pasa en la zona centro-sur? ¿Cuál de las dos zonas, entre las zonas, separemos zona centro y sur, ¿cuál tiene la más alta tasa de aumento de temperatura? Bueno, mira, ahí es súper interesante lo que tuve preguntas, porque justamente este año, el año recién pasado, el 2021, la zona sur austral, desde la región del Bío Bío aproximadamente, hasta la región de Aysén, incluso Magallanes, tuvo, pero, un récord de temperatura máxima, principalmente. Hubo olas de calor, fue bastante impresionante el aumento de temperatura, ya se habían registrado otros años similares, y increíblemente el año 2021 fue un poco más frío, de hecho, que el año 2020, en la zona central, pero sí en la zona sur austral. Ahora, en cuanto a la tendencia, el largo plazo de cambio climático, en la zona central, y podemos decirlo desde los valles de la región de Valparaíso, hasta Chileán, hasta la región del Bío Bío, aproximadamente, el Niugle, es la zona más afectada por las altas temperaturas. Principalmente en los valles, la precordillera y cordillera, seguramente, si bien no tenemos mucha información de este sector. Pero, ¿también, entonces, está parada de la mano con la cantidad de precipitaciones? Por lo que, más o menos, por las zonas, que la zona central también tiene mayor tasa de disminución que la zona sur. Sí, fíjate que, bueno, también, en nuestras últimas décadas se ha experimentado un descenso bastante notorio en la zona sur de la precipitación. Incluso si uno lo lleva en términos de estandarizar esto, para ver dónde es el cambio más importante, efectivamente, en la zona central, pero también sur del país. Porque si bien está lloviendo, como es el clima en esta zona, está lloviendo mucho menos, incluso en la mitad. El año 2021 fue la mitad de lluvia en el sur que lo que ocurre normalmente. Entonces, si lo vemos en términos de cuál es la que está más seca y más cálida, sin lugar a duda, es la zona central, valles, y la zona sur hay que incluirla ahora, sobre todo en esta última década. Y acabas de dar un dato súper importante, porque mucha gente piensa, porque me toca conversarlo en distintas partes, piensa que simplemente porque en el sur llueve, simplemente es cosa de abundancia de agua, y por lo tanto podríamos nosotros también ocupar parte de esa agua. Pero no logran entender que el tipo de suelo, el tipo de vegetación es distinto que el de la zona central. Por lo tanto, 800 milímetros, creo que algo sí tuvo al día del año pasado, bajo, muy fuerte, bajo del estándar normal, llama la atención también esta merma de precipitación que también se repite hacia la zona sur. Por lo tanto, no solamente nos está golpeando a nosotros la zona central, sino que también a todo el país. Ahora, respecto a este evento, estas precipitaciones, ya pensemos y estamos viendo que la tendencia a largo plazo tiende a disminuir las lluvias. ¿Qué está pasando en la cordillera? Porque tuvimos recién un evento de nieve bastante importante, más de 100 centímetros, pero a largo plazo estaba viendo que la exotermacero sigue también aumentando a nivel en general, donde más se nota creo que en el norte. Sí, bueno, la exotermacero es otra variable súper importante, tal como dices tú. O sea, claro, el año pasado, bueno, y ahora este año, con lo que vamos de este año, felizmente ha caído un poco de nieve. Pero así todos estamos en un déficit bastante importante. La altura de la exotermacero, que es la línea que divide la precipitación líquida y sólida, bueno, a nosotros nos interesa que llueva sólido, que la nieve que caiga, no tanto líquido. Entonces, esa altura de la exotermacero está cambiando significativamente, sobre todo en las últimas dos décadas. Principalmente en Antofagasta, que es donde tenemos cuatro puntos de medición. Es Antofagasta, en Santo Domingo, que representa la zona central, Puerto Montt y Punta Arenas. Entonces, en estas tres, en las tres primeras, Antofagasta, la zona central y Puerto Montt, se ve un incremento de esta altura de la exotermacero. Y no es poco, es un incremento, más del 30% de lo que era antes. Eso es harto. Recordemos que estos datos corresponden a las radiosondas, porque no crean que la gente que nos está viendo no es un dato que sea aleatorio si se saca, es netamente por el dato del radiosondas. Porque en Cordillera no hay estaciones, ¿cómo va a poder estar monitoreando permanentemente? Ahora, y la última pregunta, porque acaban de decir que ya se nos está acabando el tiempo, Claudia, que era lo que te decía al principio, antes de comenzar la entrevista. Lo que conversamos justamente antes, hay una diferencia entre la sequía que estamos, la mega sequía o el déficit de precipitaciones. Porque este informe, que es 2020, habla de 14 años de déficit de precipitaciones. Pero la mega sequía, hablamos de 13 años de mega sequía. Solamente acótame esa diferencia para que la gente lo pueda entender, porque esa variación de término y de tiempo también. Sí, bueno, se ha estudiado bastante el tema de la mega sequía, que no es solamente una falta de precipitación, sino que también va acompañado con otros factores que a nosotros incluso nos están impactando mucho más, como el aumento de temperatura. Entonces, si se conjuga un año o un invierno, que el 2021 fue uno de los inviernos más secos y más cálidos que han habido en la historia, entonces, si uno conjuga un invierno cálido y seco, obviamente que la sequía se va a hacer mucho más, se intensifica mucho más. Entonces, a veces hablamos de un déficit de precipitaciones de 14 años, pero cuando hablamos en términos de sequía, que conjuga otros, otras variables, uno puede hablar de 11 años. Hay un año por ahí entre medio, que me parece que es el 2007, que estaría, que fue un año bastante frío, que es el que rompe un poco estos 14 años. Pero en general son, por eso se van cambiando estos 14 y 11 años, porque hay un juego ahí entre la temperatura y la precipitación. Gracias Claudia, ya de por sí tengo más dudas, para que te cuente la cantidad de cosas que quiero preguntarte, pero tú sabes que el tiempo es corto, y te quiero dejar cordialmente invitada para otro día, para que podamos seguir conversando, e interiorizándonos todavía mucho más, en este apasionante tema de la climatología, de verdad, me quedé corto con el tiempo. Sí, no hay problema, y podemos ir detallando ahí, por tema, la invitación, así que no hay ningún problema. Gracias Claudia. Vale, por ahora te despido, nos estamos viendo prontamente.